¿Dónde están los solteros en la noche? Se ve en el pato en la noche ¡Vamos con la cumbia! ¡Cállate de bonito pato! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los hinchas de boca! ¡Ce Marce! Tú eres la número uno, como tú no hay dos ¡Nos vamos! Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco por ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llama a las seis, por fumarte otra de que hizo Siente los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 y llegamos al motel Comenzamos a las nueve y llegamos a las diez AM, cuando la toque y adena se viene Sabes que estoy pa' lo que tú me ordenes Solo me llama cuando te conviene AM, me estoy pa' darte lo que tú me ordenes Me estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me llama cuando te conviene ¡Arriba, locumbeche! ¡Vamos, Catuna! ¡Vamos, Alcides! ¡Vamos, que sigue, 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 sigue! ¡Sigue con las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ay! ¡El perrito malvado! ¡Está moderno, Antoyo! ¡Vamos! El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luz Porque había una perra alzada Que quería que pinte algo Volvieron a estar la puga por las vías Se notaba que empezaba ya la tía Y la calle del barrio ya la conocía Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado ¡Ay, no seas así! Mi perrito malvado ¡Ay, no seas así! Te soltó la correa Y te me quieres ir Te soltó la correa Y te me quieres ir Y sigue con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba, Catuna! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hacemos la última de la noche! Sé que tienes ganas de montarte Si mami o decir mi nombre ¡Eh! ¡Oh! Me encanta cuando me hablas Con tu tonito de mala Y dime dónde Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo los mensajes Ya sé la que te enojas Así que vámonos lento Suave y violento Quiere que le le Pero que no se entere nadie Tu movimiento Siento tu aliento La paso a buscar de noche Y en la cama le damos Hasta que sale el día Mami como Rusher y María O como Raúl y Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía Entramos en la habitación Y la imagen se perdió en el humo Dicen que nunca fumo Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Dicen Yo sé que tú Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo los mensajes Te será que te enojas Posionecito no posionado Suena la comida, suena Nada de lo que suene Bonito, mi negro Ey, ey, ey Para Juan Cali, va ahí Muchachada Sí Sigue, 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 sigue Sigue